¡Oh, oh, oh! 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 Déjame oírte decir que sí, hay que tomar hasta la libertad Por algo que está pasando, y nada no podrás ya parar ¡Qué bueno es que hay que dolor! Te he dado todo y nunca me he No es importante, mi amor Y sigue, sigue buscándote ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!